La ciudadanía quiere hechos y no aplaudir transformaciones de cuarta. Nuestras calles están en muy mal estado, tan solo basta con ir a las colonias populares para darse cuenta de ello. La administración actual, donde Mara Lezama busca la reelección, no hay obra pública que se le recuerde. La ciudadanía está cansada del abandono, de la desatención del gobierno municipal y del mal trabajo que tienen. Calles con bache, parques abandonados, deficiente alumbrado público y la inseguridad ni se diga. Un problema que creció en el gobierno de Mara Lezama y que decidió cedérselo al mando único. Un problema que se planteó en su campaña pasada y que tácitamente olvidó. Los malos gobiernos han abandonado al destino y a los ciudadanos. La pavimentación de las calles es urgente. Es el rostro de la ciudad y hoy está destruida. Pues solamente unas cuantas calles se salvan y son muy pocas. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!